Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial, día de evitamiento 1116, celular 969-911796. La tranquilidad de los vecinos en la cuadra 12 de Girón Ricardo Palma en Tarapoto. Se vio interrumpida por un gran número de pandilleros que llegaron en motocicletas a ocasionar su sobra. En el lugar, la Policía Nacional encontró algunos panfletos alusivos a Universitario de Deportes y dos motocicletas que dejaron abandonadas. Con pasacalles, se iniciaron las festividades por carnaval en el distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas. Las autoridades de la zona buscan que este lugar esté en los ojos de turistas nacionales y extranjeros. Entrada a la urbanización San Andrés del distrito de Morales, se está convirtiendo en un basural debido a la irresponsabilidad de algunos mototaxistas, quienes serían responsables de arrojar desperdicios, perjudicando a los vecinos de la zona. Siguen apareciendo más ancianos en extrema pobreza, que buscan pertenecer al programa social Pensión 65. Una pareja que vive en Morales desde el año 2013, viene gestionando acceder a ese beneficio sin resultado alguno. Motolineal choca aparatosamente contra ambulancia. Al parecer, la conductora tenía los audífonos puestos y no escuchó la sirena impactando de manera frontal. La herida fue llevada al hospital de Tarapoto. Los titulares llegaron gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial, vía de habitamiento 1116, celular 969-911796.